de la cartera de alimentación correcta y actividad física del IMSS. Buenos días, coordinador, bienvenido. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, coordinador, para platicar sobre este tema tan importante para que podamos difundirle a las personas, ¿qué es esta cartera de alimentación correcta? Sí, mire, la cartera de alimentación correcta es una guía didáctica, es un material didáctico en forma de cuadernillo muy práctico, la cual nos orienta o es una ayuda para adquirir hábitos saludables de vida. Esos hábitos incluyen sobre todo una alimentación saludable, una alimentación correcta, actividad física y promover también el consumo de agua potable simple. Correcto. Coordinador, ¿qué información encontramos en esta cartilla? Bueno, pues, dentro de los apartados que trae, podemos encontrar la forma adecuada de medir nuestro riesgo de salud de acuerdo al peso y a la estatura que tengamos. Nos orienta sobre cómo sacar nuestro índice de masa corporal que es una medida o es un indicador del riesgo metabólico que podemos tener. además contiene muchas recomendaciones sobre cómo llevar una alimentación saludable, los grupos de alimentos, las raciones que se deben consumir, cuáles son aconsejables y cuáles no lo son tanto, pero sobre todo una ayuda que contiene esta cartera de alimentación pues es que contiene 28 menús para 28 días diferentes que incluyen tres comidas y dos colaciones saludables. Entonces, estos menús son muy prácticos, le ayudan a la gente a poder planificar adecuadamente sus alimentos y sobre todo seguir una alimentación saludable minimizando los riesgos. Claro. Ahora, coordinador, esas recomendaciones que se hacen en esta cartilla son para toda la población o hay algún sector donde va dirigido. Esto las son a las personas que desean cuidar su salud, sin embargo, se hace mucho énfasis en las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica como pudiera ser diabetes o prediabetes, hipertensión arterial o prehipertensión arterial, dislipidemia como pueden ser triglicéridos elevados o colesterol elevado, pero por sobre todas las cosas está muy enfocada a personas que tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, estos cambios en los hábitos que se sugieren están muy enfocados a que podamos conseguir un peso correcto, un peso saludable sin tantos riesgos. Claro. Coordinador, me gustaría que le hablara a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo también sobre la importancia de que tiene esta cartilla en cuestión del cuidado de la alimentación. Ok, claro. La cartilla, pues como ya mencionamos, es una guía que nos va a orientar hacia la adopción de hábitos saludables. Recordemos que la alimentación pues es un factor muy importante tanto para la prevención de muchísimas enfermedades, de la mayoría de las enfermedades crónicas, como para aminorar los daños o complicaciones que se pueden ver presentados por estas enfermedades. Entonces, el hecho de adquirir hábitos saludables pues nos va o se va a ver reflejado en una mejoría de nuestra salud. Así es, y hay varias enfermedades, doctor, que se pueden ir de alguna forma previniendo tener una alimentación correcta, ¿no es así? Sí, claro. Sobre todo podemos agruparlas en enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, las epidemias que ya mencionamos, hígado graso, inclusive, también enfermedades digestivas que se pueden prevenir con una correcta alimentación, como pudieran ser gastritis, síndrome de intestino irritable, etcétera. Entonces, hay sobre todo algunos tipos de cáncer que también están relacionados con la alimentación, el hecho de llevar una alimentación correcta pues va a disminuir el riesgo de padecer estas enfermedades crónicas. Así es. Coordinador, ¿cómo conseguimos esta cartilla? ¿Quién nos la da? ¿En dónde la podemos solicitar? Se encuentra en todas las unidades de medicina familiar, pueden acudir a los módulos prevenin, eso es lo más recomendable, ¿no? Porque si se necesita que se les asesore un poco en cuanto a su uso, sobre todo por la información que contiene, sin embargo, también está disponible en la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, de manera electrónica se puede descargar, entonces tenemos cualquiera de las dos guías para acceder a ello. Así es. Hablaba sobre estos menús que contiene esta cartilla y me parece algo fabuloso porque normalmente una de las excusas que a veces se pone para llevar una buena alimentación pues es el costo elevado que tiene ir con un especialista, en este caso con un nutriólogo y con estos menús pues tú podrías llevar digamos que la alimentación saludable según la recomendación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no es así? Así es, hay que aclarar que estos menús están calculados a 1500 kilocalorías, lo que, pues bueno, para el general de la población pues es adecuado, sin embargo, si la persona necesita una orientación un poquito más individualizada, ya sea porque tiene problemas con su glucosa o tiene problemas con la presión arterial, puede seguir los menús, sin embargo, es aconsejable que acuda a nuestras unidades de medicina familiar para que se le personalice todavía aún más el plan de alimentación que va a llevar y de esta forma pues vea el beneficio en su salud. Así es, doctor, por último, una recomendación, todavía estamos en esta pandemia, el COVID-19 continúa todavía generando casos entre la población, recomendaciones que se hacen todavía a la población importantes. Sí, claro, las medidas preventivas que hemos adoptado ante la pandemia, la sana distancia, el uso constante de alcohol gel para fricción de manos, o sea, para la higiene de manos, el uso permanente del cubrebocas, el tornudo de etiqueta, etcétera, o sea, todas las medidas pues ya que ya nos hemos adaptado y que ya hemos adoptado también nosotros pues no están de más ante cualquier eventualidad. Así es, doctor, le agradecemos muchísimo toda la información que nos acaba de proporcionar. Buen día. Muchas gracias. Gracias, coordinador, gracias. Ahí quedó esta información del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nosotros tenemos más, adelante, sí, sí. que nos acompañe. Gracias. 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 Gracias.